1, 2, 3, ritmo, entre los páramos, el puñetazo, Juan Lito Zuno, el soltero mayor, que es la sala, Giovanni Lugares, soltero maduro, y que viva los padrinos, que viva, que viva los invitados, que viva, que viva los padrinos, 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 Bienvenida, bienvenida Bienvenida, bienvenida Bienvenida, bienvenida Bienvenida, bienvenida La rata de Isabuna, el corazón lo principal. ¡Así! ¡Esta! ¡Esta! Churangi, chirangi. ¡Ey! ¡Pulichinque, pulichinque! ¡Así, así, así! ¡Chu! ¡Esta! ¡Pulichinque, pulichinque! ¡Cállate, hermanos! ¡Este! ¡Rumpio, chotas! ¡Bailen como bailen, señor Padrino! ¡Fuerza, cabrino! ¡Balza, Padrino! ¡Balza, cabrino! 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 Que bonitos, que bonitos, que bonitos Quinta, 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 quinta Son quinta y quinta, dos y quinta, dos y quinta Adi, Adi, Pacha Whisky, Whisky Hasta las seis, hasta las seis Marquitos Súkeres 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 Marquitos Súkeres